Gracias compañeros en Estudios y me acompaña la psicóloga Mireia Hernández para consultarle cuáles son los daños psicológicos que pueden causar un videojuego. Licenciada, estos videojuegos que hoy son muy comunes, sobre todo en los adolescentes, jóvenes, ¿cuáles son los daños psicológicos que le puede causar a los mismos? Bueno, como vemos, verdad, si las personas lo usan ya cuando hay una dependencia, verdad, que ya está esta adicción, que pasan todo el día sentados, verdad, jugando, ya se le puede, para que pueda decir que es una adicción, tiene que estar dentro de un año, seis meses, pero ¿cuáles son estos trastornos que puede provocar? Más que todo en los adolescentes, trastorno del sueño, aislamiento social, ya las personas no quieren ni salir, también problemas alimenticios, porque esto puede provocar también una anorexia, porque en los adolescentes ya no quieren ni comer, ni convivir con los familiares, una ansiedad, estrés y también en un último estudio que se ha hecho, verdad, en los psicólogos, dice que estas adicciones también pueden tener síntomas como las con alcoholismo, verdad, estas personas en algunas ocasiones puede ser irritabilidad y ira, verdad, y en algunos casos puede haber delirio, por eso es bien importante, verdad, a los padres mantener que los muchachos que están todo este tiempo con los juegos, ver los tiempos, a qué horas son los que pueden estar, porque también estos muchachos que pasan todo el día en los juegos, descuidan sus tareas escolares. Ahora, ¿ustedes reciben casos de jóvenes o personas adultas, porque también muchos de ellos juegan, que vienen con algún tipo de problemas provocados por estos videojuegos? Sí, sí, sí reciben, más que yo veo adultos, pero sí en algunos adultos tenemos esos trastornos de adicción de los juegos, verdad, y vemos cómo afecta lo que es más el trastorno del sueño, es lo que más, y la ansiedad. Las recomendaciones que podemos brindar en este momento a los padres de familia y a la comunidad en general para que puedan evitar llegar a este tipo de situaciones. Si lo usan de manera adecuada, como de manera lúdica, pues no afecta tanto, pero si vemos que ya, como le decía anteriormente, si pasan todo el día en los juegos y los papás no, porque sé que algunos trabajan y no pasan, verdad, chequeando, qué tiempo es lo que los muchachos usan, pero sí aconsejar que estos niños, en vez de estar todo el día en un juego, buscarles un deporte, buscarles algo en que ellos canalicen todas estas energías. ¿Cuándo un padre, ya para concluir, cuándo un padre se dará cuenta cuando ya estos niños se están presentando este tipo de problemas? Porque de repente para muchos es difícil. Bueno, vemos que si el niño ya no quiere, hay reuniones familiares, ya no quiere ni tiene relaciones interpersonales con sus amigos, no sale de casa y pasan todo el día, verdad, metidos en casa jugando y ya vemos que hay una adicción de que ya tienen que poner cuidado con estos muchachos. Muchísimas gracias. La psicóloga Mireya Hernández en referencia a estos temas y los daños psicológicos que pueden causar estos videojuegos a los jóvenes y también personas adultas. Junto a Cristian Herrera, nuestro contacto, regresamos a Estudios Principales.